Los conductores de moto son uno de los colectivos más vulnerables de la carretera. De hecho, el riesgo de fallecer de un motorista en un siniestro de tráfico es 17 veces mayor que el de un conductor de coche. Como las motos apenas cuentan con elementos de seguridad pasiva y en caso de caída no hay carrocería que proteja al conductor o pasajero, es fundamental el uso de casco integral de tu talla con las correas perfectamente ajustadas y abrochadas, guantes, chaqueta o chaleco de alta visibilidad con airbags y estés exterior, pantalones y botas debidamente homologadas. Es necesaria una mejora en la formación de motociclistas y conductores incluyendo percepción del riesgo y toma de decisiones, charlas de concienciación, conducción en curvas, frenado de emergencia e intersecciones, teórica y práctica, cursos para conductores motociclistas con permiso de coche y motociclistas profesionales, cursos de reciclaje para conductores, conductores de otros vehículos, módulos específicos sobre compartir la vía con usuarios vulnerables, qué piden los motoristas para mejorar sus condiciones de seguridad, la instalación de sistemas de protección para motoristas en las barreras de seguridad de las carreteras, una mejora de adherencia de las marcas viales y la revisión del trazado de las curvas que tienen mayor índice de siniestralidad. Es importante que sea obligatorio que las motos nuevas cuenten con sistemas de seguridad como el ABS con frenado en curva, control de tracción y control de presión de neumáticos. También hay que aumentar los controles de seguridad, especialmente los de velocidad, consumo de alcohol y otras drogas, y revisión de la idoneidad de los equipos de protección. Cumple con las normas. Rueda con seguridad.